Hola, hola, que tal amigos, saluditos paisanos de Tecuanapa, amigos, seguidores, que tal, hoy es domingo, domingo de Mojiganga, en Tecuanapa, Guerrero. Bueno, como ustedes saben, las Mojigangas de Tecuanapa, tal vez, diferente a otros, a algunas de otros lugares, las Mojigangas, en sus inicios aquí en Tecuanapa, pues eran hombres, hombres, vestidos de mujer, y otros vestidos, pues, precisamente de hombres, con sus máscaras, con sus sombreros. Hoy en día, pues, deciden vestirse las mujeres, las mujeres también andan bailando, andan, pues, también vestidas de hombre, otras vestidas de mujer, andan repartiendo cartas, cartas que, pues, eso es una invitación, es una invitación para llevarle, o para que apoyen con comidas, con bebidas, o con algo, en las ferias. Las Mojigangas, en Tecuanapa, salen, normalmente son 15 días antes de la feria, salen las Mojigangas, recorren todas las calles, mientras las Mojigangas van, van por las calles, van caminando, o van corriendo prácticamente en la calle, la música atrás va tocando la canción de las Toreadas, es una canción que se llama Las Toreadas, pero nosotros aquí en Tecuanapa, ya la tenemos conocida como Las Mojigangas, pero se llama Las Toreadas, así que, pues, ustedes las van a escuchar en el video, y mientras la música de viento va tocando las Toreadas, o las Mojigangas, las Mojigangas, pues, van bailando, van corriendo, van corriendo por toda la calle, van, regresan, así, hasta llegar a la casa, donde van a entregar la carta. Pues, estas son las Mojigangas de Tecuanapa, amigos, pues, anunciando que ya, ya se acerca la fiesta, ya se acerca la feria, así que, pues, pendientes del video, no se despeguen, que... No, 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 no. No, 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 no. Aquí los esperamos, pero echan de ganar, pues, que se vea, ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!